Continuamos con más información aquí en las noticias y en nuestro compromiso humano el equipo de las noticias se trasladó al barrio La Flores de Barranquilla donde entregó una silla de ruedas a Alejo Barrera. Veamos la nota. Después de tantos años de tiempo, Alejo Barrera tiene hoy una nueva esperanza con esta silla de ruedas que al lado de su hija Diana le ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Feliz, contenta y agradecida primero con Dios y por haberme puesto a las noticias de Telecaribe en mi camino. Ahora Barrera podrá movilizarse de una mejor forma a la hora de cumplir con sus citas médicas. Como soy mujer me queda muy pesadísimo cargarlo y poderlo transportar para donde los médicos pero ya estoy feliz. Y disfrutar de compartir con las demás personas, cosa que no lo pudo hacer durante varios años. 6 y 52 minutos. Vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Tatiana Martínez, quien tiene más información aquí en las noticias. Muy buenas noches Tatiana. Liliana, buenas noches y mucha atención. Hace pocas horas un hombre fue atacado por un sicario en el barrio Ciudad Modesto en Barranquilla. Los hechos sucedieron cuando dos antisociales a bordo de una moto llegaron hasta la vivienda de Rodolfo Ruiz de 27 años. La víctima al ver descender al parrillero al sacar el revólver intentó protegerse tras un árbol y a la vez fue herida la sobrina del señor. Ambos fueron llevados al hospital San Camilo pero la menor de tres años fue trasladada al cari de alta complejidad debido a la gravedad de las heridas. El pronóstico es reservado. Esto es todo en Sales Redacción. Buenas noches. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe. Más nuestro.